Música Nos estamos personados por aquí hoy con la finalidad de entrevistar a mi familia para aportar nuevas pruebas al caso que se está ventilando. ¿El Ministerio Público lo ha entrevistado a vos? Sí, a mí me ha entrevistado, pero a mi esposa no. ¿La posición hace el momento, entonces? Voy a ver, porque voy a investigar a ver cómo va la situación para entonces dar mi posición. ¿Cómo se siente tu familia, Contín, ante este hecho de reino? Devastada totalmente. Usted, mi amor, que es la esposa de Contín, ¿verdad? Y que vivió ese momento, ¿hay qué decir por primera vez? Que tomen más medidas, por favor, con la seguridad hacia el pueblo, porque lamentablemente estamos viviendo una situación que ni siquiera en su casa uno puede estar tranquilo, que tomen las medidas necesarias para que esta situación se pueda, por lo menos, regularizar, para que a otra familia no le pase lo que nos pasó a nosotros, porque nosotros estamos viviendo un momento que lamentablemente no se lo desearíamos a nadie. ¿Qué decirnos de ese momento amenaza contra usted, contra su familia, contra su nieto, ahí ese momento? Ese fue un momento totalmente exhausto para nosotros. Aún estamos todavía muy, muy, muy nerviosos. Entonces, nada. ¿Dos prófugos aún del caso? ¿Qué pedir? Que se haga justicia, que se busquen esas personas para que se les dé el seguimiento que se les pueda dar. Bueno, ¿con ti qué le han dicho las autoridades hasta el momento a propósito de los prófugos? Yo, ellos estuvieron allá en casa el sábado y me dijeron que fueron con el deber y se está trabajando, se está investigando. ¿La intención, con ti, de esos asaltantes, a su parecer, cuál es? En principio, en principio ellos dijeron que era un asalto, era un asalto por la arma y prenda. ¿La atracción de ellos allá cuál fue? No, la intención de ellos es desencañonarnos y llevarlo a la habitación y amenazar, amenazar. ¿Tiene alguna conjetura, gente opinando, diciendo que quizás pudo ser por tu ejercicio, alguna situación personal? ¿Qué decir? Yo, en cuanto al ejercicio, no tengo ningún inconveniente con ningún cliente. En 30 años que voy a tener en el ejercicio, no tengo ningún inconveniente con nadie, con nadie absolutamente en cuanto al ejercicio. ¿Con ti, qué tú opinas de la seguridad en ese momento, en las carreteras? No, allá la seguridad prácticamente es nula. Ahora, yo vi anoche, después del hecho han estado patrullando un par de veces, pero es nula totalmente, es nula.